Buenas, mi nombre es Joan Morci y me dedico al mundo del diseño, edición, maquetación. Entendiendo por diseño, diseño web, diseño gráfico, edición, vídeo, sonido, imágenes, maquetación. Hoy os traigo un artículo relacionado con el mundo de los podcast y los audioartículos. Algo que parece lo mismo, pero no tiene nada que ver. Un podcast normalmente es cuando alguien habla sobre un tema y desarrolla este con más libertad. El podcast puede ser de audio o de vídeo, aunque yo normalmente lo matizo cuando es de vídeo como vídeo podcast. En el caso del audioartículo, en cambio, estamos más limitados a leer el texto único y exclusivamente que escribimos. Entonces, eso simplemente es la matización que quiero hacer entre ambos formas de escuchar un artículo, por así decirlo. Yo normalmente me dedico más a hacer vídeo podcast o vídeo tutoriales y no tanto a este tema que vamos a tratar hoy. Pero el caso es que cuando yo hablo sobre un artículo de sociedad, pues me explayo bastante. Normalmente la gente que me conocéis ya sabéis que me gusta escribir. Entonces, cuando es un tema como ecos de sociedad, como el caso del domingo que hice un artículo sobre TSEO 2016, carta, reyes magos, pues ¿qué hice ahí? Pues hombre, eso que está muy camuflado en un título un poco ñoño, por así decirlo. Bueno, eso realmente eran pues un análisis del año 2015, lo que había supuesto para mí ese año y también una serie de retos que yo quería conseguir a lo largo del 2016. Entonces, cuando tenga un artículo que solo sea de lectura de este tipo, ¿vale? Que no haya de por medio códigos ni cómo utilizar X herramientas, es decir, que no sea un vídeo tutorial. Cuando tenga un artículo de este tipo, yo prefiero ofrecer una versión en audio, sobre todo si es muy largo, ¿vale? ¿Por qué? Porque es muchísimo más cómodo de apreciar el mensaje y también porque nos resulta tan tedioso de tener que leerlo, ¿no? Y dependiendo de dónde estemos, pues a lo mejor no tenemos ganas de gastar mucha batería o no tenemos muchas ganas de gastar datos. Entonces, simplemente nos lo descargamos y ya está. Otro tema que retrato aquí es el buen SEO de los posts. Vamos a ver. ¿Qué pasa con los posts? ¿Qué es lo recomendable para que un post tenga un posicionamiento web impresionante? Pues que el texto esté más o menos escrito con una suma de palabras bastante extensa, que llega a ser de 2.000 a 4.000 palabras. Que esté intercalado a su vez con muchas imágenes de cualquier tipo, sean estas fotos, vectores, infografías, anagramas, gráficos de estadísticas, ¿vale? Y también que tengan vídeos. Pero en ningún caso, y en ningún caso es curioso que en ningún caso se recomienda que para un buen posicionamiento haya el tema de los audioartículos. ¿Por qué? Porque de alguna manera se entiende que cuanto más tiempo pase el usuario en nuestro sitio web, pues mejor indexación tendrá nuestra página web. Porque cuanto más rato está, es como, por así decirlo, que más le interesa nuestro artículo y más tiempo se queda. Entonces, es una manera de que se indexe mejor. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí, pues vale, sí, eso me interesa, por supuesto, pero también me interesa ofrecer una forma más amena y cómoda de llegar a mi lector o a mi cliente o a mi seguidor, el X, el que sea, ¿vale? Entonces, a veces también me interesa más que le sea cómodo y le resulte ameno entrar a leer algo relacionado con lo que he escrito y de alguna manera que también me conozca un poco mejor, ¿no? Como soy yo. Que yo soy muy de hablar muy rápido y tal, pero bueno, hay veces que para X cosas como estas habría que hacerlo un poquito más lento para una mejor asimilación. En este caso, no, porque no es algo muy difícil de interpretar, pero para otras cosas, pues como los videotutoriales, yo debería ser un poquito más, pues un poco más despacio debería ir, sí. ¿Cómo hacer un podcast o audioartículo? Bueno, yo realmente no me explayo en cómo yo lo hago porque realmente estoy empezando. Entonces, lo que sí recomiendo es una persona que he visto que tiene un artículo muy bien desarrollado, que es José Miguel García, y el artículo lleva por título Hacer un podcast paso a paso. En él no solo habla de los pasos que hay que seguir, sino también que recomienda que lo alojéis en sitios externos. ¿Por qué? ¿Por qué hay que alojarlo esto siempre en sitios externos? Pues pues mirad, no solamente porque vuestro espacio de alojamiento normalmente tiene un límite de espacio, ¿vale? Y estas cosas, el audio, el vídeo, es de lo que más pesa. O sea, para que os hagáis una idea, 20 minutos de audio pueden equivaler a 20 megas, ¿vale? Un minuto de audio puede equivaler a un mega. Si ya estamos hablando de que normalmente cuando tenemos una imagen, una imagen que pesa 150 kilobytes, 150 kilobytes, para que os hagáis una idea, 1000 kilobytes es un mega. Y si ya 150 kilobytes tarda en cargarlo una página web, porque tenéis una tarifa de datos a internet, que está limitada por datos en el caso del móvil, y si tenéis una tarifa de internet en casa, está limitada a la velocidad X que lleváis en casa, pues entonces estas cosas, cuanto menos pesen, muchísimo mejor. Entonces estas cosas, el vídeo y el audio, lo mejor es externalizarlo. En el caso del vídeo, a YouTube o Vimeo, y en el caso del audio, pues a plataformas específicas para esto, que luego yo os voy a hablar de una, que es la que más se utiliza para el tema de audio en voz, no en audio para nuevos músicos, ¿vale? Entonces, ya os he dicho este tema, consejos para narraciones impecables, esto también es muy importante, porque muchos de nosotros que nos dedicamos a hacer videotutoriales, o al mundo del diseño gráfico, diseño web, pues normalmente nos ponemos a narrar los videotutoriales, pero no tenemos una locución como Dios manda. Entonces, en este sentido, he puesto aquí un artículo de una persona que se dedica al mundo de la locución, una profesional, y da 10 consejos infalibles para narraciones impecables. La persona que lo ofrece es Simón Foschiel, que se dedica al mundo de la locución, ¿vale? Y creo que es muy interesante que lo veáis, porque, bueno, es algo que yo mismo tengo que tomar conciencia cada vez que hago un videotutorial y hacer unas pausas. Si es necesario que el videotutorial salga más largo de lo que tiene que salir, o de lo que deberían ser los minutos, es preferible, porque tampoco se trata de que vaya a la carrera y la gente tenga que estar parando, dando el pausa y cada dos por tres. Eso tampoco es plan. Entonces, alojamiento externo recomendado, el que yo recomiendo, iVox. iVox es un alojamiento externo donde yo personalmente alojaré mis podcasts y audioartículos, y, bueno, a mí el caso de este alojamiento me lo ha recomendado, entre otros, que yo le pregunté, me lo ha recomendado una locutura de Radio Nacional España, María Eulate, y, bueno, ella tiene ahí, pues, subido desde hace años todo tipo de podcasts relacionados con un programa llamado Travesías, que os recomiendo que lo veáis, porque es muy interesante. Son noticias, bueno, de todo el mundo. Conclusión. ¿Cuándo utilizaré yo podcasts o audioartículos? Bueno, pues, realmente puedo optar a ambos en todo momento, como digo, pero en el caso de que haya textos largos, solo optaré al audioartículo. Y ya si me da tiempo, si me da tiempo hacer un podcast o videopodcast, pues, los incorporaré. Pero si no me da tiempo y el artículo es muy largo, solo será audioartículo. O sea, solo será el artículo leído, es decir, audioartículo. ¿Vale? Y poco más que contaros. Estas son las opciones que vais a ver. Estos son dos ejemplos que no van a estar. Son los ejemplos que he puesto, más que nada, para que el formato de podcast veáis que Deseo 2016, Carta Reyes Magos, solamente tiene, en realidad, audioartículo. Aquí simplemente os he puesto estos dos de ejemplo para que veáis el formato del reproductor que va a tener. ¿Vale? En el caso de que sea podcast, se mostrará el formato del reproductor de esta manera. Un poco más llamativo, ¿vale? Para que intentáis que me lo curra un poco más y me he explayado en varios temas. Y luego, en el caso del audioartículo, pues, el formato del reproductor de audio se mostrará de esta manera. ¿Vale? Sin ninguna canátula ni nada, simplemente porque es audio, que es básicamente leer el texto con sus, bueno, con sus altos y sus bajos, por así decirlo, que esto es algo que me dijo gente del mundo del doblaje, que con sus tonos un poco más graves o un poco más agudos, ¿vale? Simplemente, pues, para que no os aburráis cuando esté yo leyendo el tema y vosotros lo estéis escuchando en cualquier otro sitio, ¿vale? Y el vídeo podcast, que sí que le pondré al final, simplemente, pues, porque, bueno, esto en sí mismo es un vídeo podcast, ¿vale? Estoy ofreciendo en vídeo lo que es el artículo. Os estoy mostrando el artículo y entonces es eso, un vídeo podcast. Pero de aquí extrairé el podcast, ¿vale? Y simplemente eso y ya está. Bueno, eso es todo. Hasta otra ocasión y sí que es verdad que dije que todos los miércoles iba a hacer videotutoriales, pero habrá miércoles en los que lo intercale con videopodcast. Así que me tendréis que disculpar porque, oye, no todos los miércoles o no todos los días de entre semana, pues, tengo tanto tiempo para hacer lo que me gustaría. Pero esto en concreto era algo que me parecía interesante y creo que, bueno, que puede dar mucho juego. Bueno, pues esto es todo y nada, chicos. Y chicas, hasta otra. Hasta pronto.